El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo el viernes llamadas telefónicas con sus vecinos del norte y sur. Con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador habló sobre la pandemia y temas migratorios. López Obrador destacó en Twitter la amabilidad y respeto de Biden y afirmó que todo indica que tendrán buenas relaciones por el bien de ambas naciones. El gobernante mexicano celebró que su par estadounidense reconociera las aportaciones de la comunidad migrante mexicana a Estados Unidos. Ambos países tienen espinosos temas que tratar en la agenda, desde el flujo migratorio pasando por la lucha antidrogas hasta el tráfico de armas estadounidenses hacia territorio mexicano. Biden anunció que suspenderá la aplicación de los Protocolos de Protección al Migrante, un programa a través del cual los extranjeros permanecían en territorio mexicano hasta que sus casos migratorios en Estados Unidos fueran resueltos. El estadounidense también decretó la suspensión de las obras para completar el muro fronterizo con México, que su antecesor Donald Trump prometió desde su primera campaña electoral. Biden también habló con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien acordó reforzar la cooperación bilateral, la lucha contra la pandemia y el fortalecimiento de los vínculos económicos, de defensa y el desafío del calentamiento global. Ambos líderes acordaron reunirse el próximo mes.